con Itzel Cruz, reportera de NMAS, quien recorre las calles de la Ciudad de México. Hola Itzel, ¿cómo estás? Adelante con el reporte. Mi querida Fer, buenas tardes. Te reportamos un fuerte choque que acaba de ocurrir hace unos segundos. Estamos ubicados en Balderas y Ayuntamiento, en la zona centro de la Ciudad de México. ¿Qué fue lo que pasó? Este vehículo color rojo que vemos en imágenes de mi compañero Efraín Guzmán con placas del Estado de México, LSH 678A, quedó impactado con el metrobús, el metrobús que circula por la avenida Balderas. Intentaron retirarlo, pero está incrustado en la parte derecha de la unidad, por lo que van a tener que elaborar. Están analizando, llamar al heroico cuerpo de bomberos de la Ciudad de México para estas maniobras. Tenemos a policías capitalinos en el perímetro, también a trabajadores del metrobús y, por supuesto, a la familia que viene a bordo de esta unidad. Ahí estamos viendo las labores que se están realizando para intentar reabrir la vialidad. Sin embargo, está completamente obstruida. Repito, es el cruce de Balderas y la calle de Ayuntamiento para que tome otras vías alternativas, porque va a estar cerrado en los próximos minutos. Mientras laboran, está incrustado este vehículo en el metrobús sin personas lesionadas. Es la buena noticia. Qué bueno, Itzel, que no hay personas lesionadas. Creo que se alcanza a ver el conductor si ya dentro de su vehículo, ¿correcto? No sé si ya le pidieron que se bajara. ¿Está bien él? Así es, Fer. Continúa dentro de la unidad la persona que venía manejando. No ha podido bajar justamente porque está prensada la puerta, está incrustada la unidad. El conductor se encuentra bien, está laburando para poder sacar la unidad, retirarla, pero pues bueno, va a ser una labor complicada. No lo han logrado ninguna persona. Venían tres personas a bordo. Son un hombre y dos mujeres que afortunadamente no tienen lesiones, pero sí van a hacer maniobras complicadas porque quedó incrustado el vehículo en la parte derecha del metrobús. Es por eso que están analizando llamar al heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Lo que está haciendo el conductor dentro es colaborar con estas personas para intentar retirar la unidad y reabrir la vialidad, Fer. Muchas gracias, Itzel. Vamos a seguir al pendiente para cuando pueda ya reabrir esta vía. Y qué fortuna que no hubo lesionados. Buenas tardes.